Pues yo creo que esto puede responder a un grupo con un nombre formado por dos palabras. Pues ya me dirás tú. ¿Qué te pasa, Nacho? Arde Bogotá, querrás decir. Venga, venga. Arde Bogotá. En Radio 3. Desde el Sonorama Rivera. Arde Bogotá. Arde Bogotá. Corré con ganas que esta noche aguanto. Pero seguime a fondo, quiero hacerlo largo. Y aunque me quiera parar, nunca me voy a parar. No. 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 He avisado a la guardia, voy a hacerlo guarda Preparando los coches, gasolina y faros Hoy renuncio a la mierda que me viene ahogando Sacad colmillos que esta noche arranco Y aunque me quiera parar Nunca me voy a parar Valor al volante y en la dirección Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón Valor al volante y amor en la voz Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón Soltad a los perros porque me he escapado Al elefante, al tigre, al tiburón, al galgo Correr ladra, me acelerar el carro Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo Quiero hacerlo largo Valor al volante y en la dirección Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón Valor al volante y amor en la voz Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón Valor al volante y en la voz Valor amor, valora política Valor amor, valora política Valor amor, valora política Valor amor, valora política Y hemos venido a tirar la casa por la ventana, amigos y amigas Que haya suerte en evitar la muerte Y en bailar tan fuerte que al final previenes Y al fin, y al fin, llegar abajo Que haya suerte en evitar la muerte Y en bailar tan fuerte que al final previenes Y al fin, y al fin Llegar abajo Hoy voy a verte por fin Hoy voy a verte por fin Y en el Uber siento, y en el Uber siento Que al llegar allí voy a poder morir Y que es lo que nos tiene así Y que es lo que nos tiene así Y al pensar miradas, al pasar la sala Se me caen las babas y empiezo a pedir Que haya suerte en evitar la muerte Y en bailar tan fuerte que al final previenes Y al fin, y al fin, y al fin, y al fin Llámame tú esta vez Llámame tú esta vez Y si me dices ven, y si me dices ven No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Voy a tener que arder Tranquila Voy a tener que arder Tranquila Y si nos dan las calles Sin perder detalles Que esta noche es Esta noche es Que haya suerte en evitar la muerte Y en bailar tan fuerte que al final previenes Y al fin, y al fin, y al fin Llegar abajo Llévame abajo Llévame abajo Llévame abajo Llévame abajo Por fin Y que haya suerte en evitar la muerte Y en bailar tan fuerte que al final previenes Y al fin, y al fin, y al fin, y al fin Llegar abajo Que haya suerte en evitar la muerte Y en bailar tan fuerte que al final previenes Y al fin, y al fin, y al fin Y al fin, y al fin Llegar abajo Que haya suerte en evitar la muerte Y en bailar tan fuerte que al final previenes Y al fin, y al fin Y al fin Llegar abajo Y al fin, y al fin, y al fin Gracias amigos y amigas Somos Arde Bogotá Hemos venido a montar una fiesta Bienvenidos a ella Esta canción se llama Besos y animales Salgamos de brotell Como lagartija, huyamos de este fuego que nos extertina Vayamos en tu coche hasta la Argentina Dejemos las palabras que nos aniquilan Pongamos nuestra ropa en el paraíso Hablaremos luego, ahora tenemos sonrisas Todo lo que te has rayado Los tigres ya lo habrán probado Todo lo que me he rayado Precaución, precaución porque voy llegando Vestido para la ocasión Atención, atención, como marrombrando Brillando de tanta emoción Voy de dos, voy de dos, voy de dos mil pasos Pasado de la línea de la concepción Acabó, acabó lo de hacer el gancho Ahora somos tigres haciendo el gancho Besos y animales Besos y animales Colección, colección de errores y disparos Llevo tu nombre dentro como un tiburón Se acabó, se acabó lo de hacer el gancho Ahora somos tigres haciendo el gancho Besos y animales Besos y animales Besos y animales Por favor Besos y animales Que vayas viendo tijas con tanta pasión Besos y animales Besos y animales Que vayas viendo tijas con tanta pasión Por la nutrición Como se nota, menudo directazo nos están dando Yo no sé Nacho, qué opinas Pero creo que es una banda que en poquitos años Ha mejorado su directo notablemente O sea, siempre han sido unos grandes Pero los últimos años, no sé He notado ese boom Sí, el escaloncito, ¿verdad? Sí De hecho, el año pasado en la Plaza del Trígol Ya dieron muy buen vuelo Pero ahora yo creo que es ya la consagración Que concede el sonorama a las bandas Que pasan por ahí Lo seguimos escuchando en directo en Radio 3 Y se nos quita el miedo y se nos pasa el miedo de un tiro A dos tiros ¿Qué más hay que hacer para estar contigo? Para estar contigo, para estar contigo ¿Qué más hay que hacer para estar contigo? Y llega la noche Y se agita el ruido y se nos va el sentido de un giro A dos giros Y tú y yo en el choque Acercándonos y acercándonos Y en el ritmo En el ritmo ¿Y qué más hay que hacer para estar contigo? Para estar contigo ¿Qué más hay que hacer para estar contigo? Y es precisamente ahora Que nadie nos mira Bésame en la boca Ahora Que nadie nos mira Y sigue la noche Y se nos prende el fuego Y se nos queda el fuego Prendido Prendido Y tú y yo en el coche Acelerando el Nissan por la M30 Y al final Un final ¿Y qué más hay que hacer para estar contigo? Para estar contigo ¿Qué más hay que hacer para estar contigo? ¿Qué más hay que hacer para estar contigo? Y es precisamente ahora Que nadie nos mira Bésame en la boca Ahora Que nadie nos mira Na, na, na Me diste un beso Como quien anuncia Al fin del mundo Ahora dame un beso Que ahora sí Se nos acaba el mundo ¿Qué más hay que hacer para estar contigo? Amigos y amigas del Sonorama ¿Estáis ahí, sí o no? Hemos venido a montar una fiesta Y este es el momento de hacerlo Esta canción se llama ¿Qué vida tan dura? Y es imprescindible Que la cante todo el festival con nosotros ¿Estáis listos? ¿Sí? Pues arriba ¿Qué vida tan dura? ¿Qué vida tan dura? ¡Ah, no! ¿Qué vida tan dura? ¡Ah, no! Estoy tan lejos de casa Estoy considerando mudarme a la luna Han subido tan luna Han subido tan asa Que un día reventaré como pompa de espuma Tú ya vuelves a casa Resas de algún sitio que nunca te ayuda Tan jodido, tan nada Tampoco al delantero que nunca la enchufa A veces nos extrañamos Y nunca lo decimos Nos engañamos Tan machos Tan machos Tan desviadados Y nunca lo decimos ¡Eh, eh, eh! ¡Me pido tan dura! ¡Tan dura! ¡Me pido tan dura! ¡Tan dura! Estoy tan seco en el alma Estoy considerando vivir sin ninguna Tan perdido, tan drama Tratando de encontrar el camino en la bruma Tú ya vuelves a casa Cansado de aguantar mi secreto la lucha Tú, tu orgullo y tu rabia Está haciendo tan difícil esta vida tan dura A veces Nos extrañamos Y nunca lo decimos ¡No, no! ¡Me pido tan dura! 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 Oh, 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 oh Que el vida tan dura Tan dura Que el vida tan dura Tan putamente dura Que el vida tan dura Tan dura Buenas noches Se nos está quedando aquí En Radio 3 Con esta retransmisión del sinagrama Rivera 2023 Lancho Álvaro ¿Cómo va la noche? ¿Cómo lo estás viendo todo? La verdad que lo estoy viendo Fetén Lo estamos escuchando muy bien Y la presencia pinturera Lear de Bogotá sobre las tablas Y esta es la última de esas canciones El último viaje de toda esa historia Queríamos que fuera El viaje de retorno al otro lado Del túnel del dolor Y del túnel de la gente que se queda atrás Por eso hicimos esta canción Que para nosotros es muy importante Y se llama La salvación ¿Nos salvamos escuchando a Riquete de Bogotá? Pues en Radio 3 En el Sanadama No vengo a molestarte Pero quería acercarme Por si hoy había explicación Dos millones de horas en trance Seis gritos, cuatro romances Pero ninguna razón Yo sigo llegando tarde Se me hace largo el viaje Para esta conversación Quisiera molestarte Pero quería gritarte Me duele el pecho de amor Tiene que haber una salida Tiene que haber una salida Tiene que haber un año Para tanto dolor Y ahora sé que la salvación Estaba dentro de un beso Y una cariño entero De aquella noche No me dejó Yo Quisiera ser cobarde Pero he elegido hablarte Y todo pesa un millón No 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 quiero nada De nadie Pero quería gritarte Me duele el pecho de amor Tiene que haber una salida Tiene que haber una salida Tiene que haber una Para tanto dolor Y ahora sé que la salvación Estaba dentro de un beso De una cariño en un pelo Y aquella noche Me despigó La salvación De tantos dioses modernos No me confesa el momento De haber tenido que decir Adiós Yo quiero ser llorando el hortelano En la tierra que ocupas y estercolas Compañero del alma Tan temprano Y así empieza la elegía De Miguel Hernández A su amigo Ramón Sijé Y yo quería utilizarla esta noche Para hablar también en nuestra elegía Y pediros una cosa En esta noche de Sonorama Que os queráis Que os amáis Que os salvéis los unos a los otros Que os respetéis Que disfrutéis de este momento Porque a eso hemos venido aquí A disfrutarnos Porque a las aladas almas De las rosas Del almendro de nata Te requiero Que tenemos que hablar De muchas cosas Compañero del alma Compañero Tiene que haber una salida Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida Tiene que haber una para tanto dolor ¡SALVACIÓN! 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 Coge el que hoy yo, sube el volumen, hoy bailaré más hasta no poder más. Y el horizonte y las nubes, acabará nunca nuestra libertad. Somos, lejos de un destino fatal, y los cowboys de la madre, camino al mar. Y no me importa si es felicidad, donde vivimos nadie nos lo va a gritar, como chaval de un futuro roto, solíamos amar la intensidad. Y ahora... Nunca sabré si fue mentira todo, siempre voy a amar la intensidad. Si vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás, recibidme con flores, habré venido a llevaros al mar. ¡Sama! ¡Aboite la madre! ¡Hijos de la puta intensidad! ¡Aboite la madre! Nos veremos pronto en el mar. Nos veremos pronto en el mar. ¡Pronto! ¡Aboite la madre! ¡Aboite la madre! Gracias. 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 Ahí están también Continúa la canción, o sea, no acaba Y ahora retoman a ellos también Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video